Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, ¿cuánto te quiero? Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, ¿cuánto te quiero? Arroba ba 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 Babasey, cuánto te quiero No te prometo amor eterno porque no puedo Soy tripulante de una nube aventurero Un cazador de mariposas cuando te vero Y resumiendo en tres palabras, cuánto te quiero Arrabado Babasey, arrabado Babasey Arrabado Babasey, arrabado Babasey Cuánto te quiero Dios, arrabado Babasey Arrabado Babasey, arrabado Babasey Cuando te quiero